Alejandra Espinosa sufrió un aparatoso accidente jugando fútbol. Fue a través de su cuento oficial de Instagram que dio a conocer lo sucedido, lamentablemente sí tuvo fuertes heridas. Actualmente Alejandra Espinosa será protagonista de una película aquí en México y fue el día de ayer que anunció la gran noticia. La presentadora de televisión se encontraba jugando fútbol con su hijo cuando ocurrió el siniestro. Alejandra Espinosa estaba de lo más feliz celebrando que estaba ya trabajando en su nuevo proyecto actoral. Sin embargo esa cara de felicidad se le fue en unos segundos tras sufrir un accidente y dejarlas con heridas en la cara. Según la cuenta de Chamonic 3, que es especialista en espectáculos, informó que la actriz mexicana se encontraba jugando fútbol con su hijo cuando sucedió el accidente. Estaba corriendo cuando volteó para enfrente, no se fijó al voltear y se estampó con un poste. El fuerte golpe hizo que se desmayara, incluso que perdiera parte de su diente y el labio inferior se le abrió. Prueba de ello, la actriz subió en dos fotos lo sucedido en el día de hoy. En la primera imagen advirtió a sus fans que había tenido un percance, aunque no entró en detalles, sino hasta la segunda foto. La imagen mostraba a Alejandra Espinosa con los labios ensangrentados, una imagen que muchos de sus seguidores lamentaron, y es que Alejandra Espinosa se ha ganado el cariño y el respeto de su público, por lo que al ver la foto de inmediato reaccionaron. Míale, pobrecita, pronta recuperación. Recupérate pronto, preciosa. Sí, la vi en su story y no sabía qué pasaba. Gáez del oficio de buena mamá. Hasta a mí me dolió que se recupere pronto. Fueron tan solo algunos de los comentarios en la fotografía. Cabe destacar que según lo dicho por Chamonik, a pesar del susto ella se encuentra bien. Aunque después de las dos fotografías mencionadas, ya no ha vuelto a pronunciarse en sus redes sociales. ¿Pero qué te ha parecido esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Adiós.